Bueno, seis y media de la tarde por ahí Nada che, no se escucha ni un bramido Hace mucho calor Así que me voy a quedar un ratito acá, a ver qué pasa Estoy donde quiero estar muchachos, el lugar es inmejorable Pero es temprano todavía, che, es temprano No se armó la brama todavía en este campo, che Así que bueno, vamos a ver qué pasa No me envidien, no me envidien Esto es espectacular Vamos a ver, saludos, chau chau